Lili Vázquez, para sujetos procesales, coordinadora general de la campaña de Papi a la Orden conforme a la mujer hondureña. Esto que el Ejecutivo administra los fondos de las elecciones generales, según Rixi Moncada, según la oposición política, ¿cómo la ven ustedes? Bueno, yo creo que en primer lugar no es que el Ejecutivo va a administrar los fondos, sino que se va a convertir en veedor realmente en lo que estén haciendo las autoridades del Registro Nacional de las Personas, de la Comisión Nacional Electoral, de todo lo que tenga que ver para estas próximas elecciones en nuestro país. Pero más que eso, el pueblo hondureño se debe de convertir en veedor de los fondos del mismo pueblo. Y creemos que se les ha dado todo en el Congreso Nacional para que podamos tener elecciones transparentes, elecciones que realmente el pueblo necesita para estas próximas elecciones. ¿No hay justificación para que haya triquiñuelas en las elecciones? Es que no tiene que haber. No tiene que haber triquiñuelas, no tiene que haber componendas, no tiene que haber absolutamente nada de eso. Recuerde que la democracia en Honduras es bien importante y la democracia en otros países son carísimas. Entonces nosotros realmente tenemos que cuidar la democracia, tenemos que cuidar estos fondos. Aquí es donde le hacemos el llamado a todo el tema de la sociedad civil para que ellos se apersonen a los lugares y vean realmente cuál es el trabajo que se está haciendo. La participación de las mujeres en estas elecciones están pidiendo igual, 50%. Nosotros tenemos el 50% ya aprobado en el Congreso Nacional y fue en estas administraciones que se ha realizado. Y creemos nosotros que la mujer debe pelear sus puestos en cualquier ámbito que ella se encuentre políticamente, ya sea candidata, diputada, candidata, alcaldesa y en todas las posiciones que Dios las pueda poner. Willy Vázquez para sujetos procesales.